Un conductor fuera de control disparó contra un auto en Santa Clarita, California. Supuestamente el hombre se molestó porque otro chofer le había mojado su carro nuevo con el agua del parabrisas y ensució su carro básicamente. Por fortuna, ningún pasajero resultó lesionado, pero el agresor enfrenta cargos por cometer un ataque con un arma letal, así que en lo que sale, su carro sí que se va a ensuciar porque tomará tiempo. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.